Hoy os voy a traer un passing de jungla de Evelyn, el más rápido que sé hacer yo. Os animo a que me enviéis el vuestro y la semana que viene pondré el passing más rápido de todos para poder aprender cómo pasear con los junglas, ¿vale? Cada semana iré cambiando y así vamos aprendiendo cómo hacen el passing más rápido. Así que nada, os pongo ahí la build para que sepáis con qué lo voy a hacer. Vamos a ver cuánto tiempo hacemos y lo he dicho, si alguien mejora o conoce algún vídeo o lo que sea, me lo podéis poner aquí en el link de los comentarios o me lo podéis mandar por Gmail. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!